Señor Dios de la Salud Venimos hoy a mirar tus ojos que nos miran desde la cruz Señor Nuestra salud parece errar y como niños en tormenta Te buscamos, estamos aquí Si Jesús no abandones te lo pido Aquí está mi abrazo fuerte No te sueltes, yo te quiero acompañar Soy la salud Vengan a mí Salud de tu alma y de quien ya no tiene ganas De quien es enfermo y no consigue paz Salud de quien amas Salud del mundo entero Soy Jesús Señor Dios de la Salud Líbranos de todo mal Señor Dios de la Salud Líbranos de todo mal Líbranos Señor Venimos hoy Cargamos noches y desvelos algunos miedos Y te pedimos un milagro Que nos dé fuerza alivio Algo a veces cuesta tanto Y estamos aquí Soy Jesús Soy Jesús No abandones te lo pido Aquí está mi abrazo fuerte No te sueltes Yo te quiero acompañar Soy la salud Vengan a mí Salud de tu alma y de quien ya no tiene ganas De quien está enfermo y no consigue paz Salud de quien amas Salud del mundo entero Soy Jesús Señor Dios de la Salud Líbranos de todo mal Señor Dios de la Salud Líbranos de todo mal Líbranos Señor Señor Dios de la Salud Señor Dios de la Salud Líbranos de todo mal Señor Dios de la Salud Líbranos de todo mal Líbranos Señor